¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A la gente que está haciendo movilidad! ¡Vamos a la primera que se ataca! ¡Vale! Donde ocasi no se te ataca ¡Vadcon que rebate a sciences! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Música 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 Hay que ser para ti, mira, tú no quieres sacarlo No necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado No necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón Si me llega a cero, cuando va contigo El perro mudroso me trata más Ya no le hagas caso, entre conmigo A mi lado voy a dar lo que dirás No necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Ya se cansaron Todavía no se cansan Porque ya viene el pasito del Maki Pasito del Maki, 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 Maki Maki, 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 Maki No necesitas sacarlo 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3, bailando y 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